¡Vamos! Y esto es solo la primera parte de la turra. Sólo 20 kilómetros. Ahora vamos a ir. Las huellas bajan, porque la noche se sienta. Y no se sienta, así que no se sienta a escuchar. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? A 900 metros, digamos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? A final, donde empezamos. Hoy es 3.42. ¿Y ahora cuánto hora hay Szilárd? ¿Dónde estamos? A Vosdale Head Car Park 8 óra 4 perc. Y ahora cuánto hora llegamos a final. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Nosotén vaso?